Saludos a todos y a las personas que nos van a ver. Así es, saludos a todos. Estamos aquí en un contenido. Aquí estamos ya en lo que es, ¿dónde? En la clínica. La clínica. Clínica. Belén. Donde, pues, yo me voy a hacer más que todo la prueba de, ¿cómo dices que se llama? Expert. Expert, mamá que soy. Pues, ahí, ¿verdad? Esperando que todos se encuentren muy bien, ¿verdad? Yo aquí compartiéndoles esta noticia a ustedes. Este proceso que se está llevando. El proceso, aquí, pues, con mi esposa, ¿verdad? ¿Tú sabes de qué? Mientras, cualquier cosa, yo te apoyo, yo ando contigo. Sí, ¿verdad? Y a pesar ahí de, a veces, de mis ocurrencias, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí a mi lado, ¿verdad? Vamos, pues, esta es por segunda vez que vengo aquí a dejar muestras de mis... Un esperma... Un espermograma, es que se llama. Espermograma. Espermograma, ¿verdad? Es que se llama, ¿verdad? Pues, aquí mi esposa me acompaña mucha. Yo ahí muy, muy contento, ¿verdad? A ver qué, qué resultados me, nos dicen, ¿verdad? Tomás, ¿qué resultados salen ya a la hora de, tú, pues, hacerte todo eso? A ver qué te dicen, cómo, cómo estás y todo eso. ¿Cómo salen tus, el espermograma? El espermograma, ahí estamos buscando. Ahí sí que, a ver qué nos dicen, ¿verdad? Que me, yo estoy un poco asustada, ¿verdad? Porque en eso me van a decir que, que, que yo no puedo, que me agarran. No, no hay que pensar cosas negativas, sino que siempre uno hay que estar positivo. Y si en un caso así, me dijeron que yo no pudiera, ¿qué? Bueno, así como en mi caso mío, ¿verdad? Yo, como he dicho, es cierto, ¿verdad? Un bebé es una bendición, pero Dios habrá también sus propósitos. Toda vez más adelante Dios nos va a regalar uno. Como dice, no, no hay que, los milagros sí existen. Bueno, al menos que yo sí creo en los milagros, porque he visto que sí, todavía existen milagros en este mundo. Entonces, ahí es de que si tú, en tu resultado te dicen, mira, no poder, ¿verdad? Yo, como te dije, voy a estar a tu lado, sin reprocharte nada. Y así va hasta donde Dios decida, pues, que, que nos, más que todo va que si, si uno se deja, ya, ya son cosas de uno, ¿verdad? Pero por mi parte, yo como, aunque mucha gente va a decir mentira, porque como ahorita, pues, este, empezando, ¿verdad? Y eso, bueno, bueno, mi pensar es así, ¿verdad? O al igual que yo, si me, a la hora de yo chequearme, me dice la doctora, mira, no puedo, todo, no, me tengo que ir a decir nada. Pero así no hay que perder las esperanzas. Y como te digo, solo hubo, todavía creo en los milagros. Y como te digo, no, no te preocupes, va, dependiendo de lo que vayan a decir de los exámenes, tú sabes de que yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Y ahí sí de que la gente se van a dar cuenta por ellos mismos, va, de que si pasan los años, meses, y seguimos juntos. Pues, como les digo, ¿verdad? Yo voy a compartir eso con ustedes, ¿verdad? Acá, a veces, este es el procedimiento, pues, ahorita yo voy a entrar allá, más que todo a, a que me dé mi, más que todo a hacerme, la prueba, por ahí está, Brasilita, amor. Gracias ahí a mí, ahí voy a entrar a hacer lo que es el espermograma, ¿verdad? Ahorita me van a dejar el, más que todo me van a dejar entrar ahí, ¿verdad? Esperando que todo salga bien, ¿verdad? Porque sí, últimamente, pues, he hecho, tal vez, cositas que no vea, pero yo voy a compartir con este, este, este contenido con ustedes, ¿verdad? El procedimiento, para que algún día, ¿verdad? Depende, depende de lo que, de lo que, de lo que pase, ¿verdad? Ajá, depende de lo que pase, pues, esperemos siempre estar juntos, ¿verdad, mi amor? O sea, que si, si yo no puedo tener, este, no puedo ingestrar, hijo, tú siempre me vas a querer a como, a como, la primera vez que te enamoraste de mí. Sí, como te digo, mucha gente te va a decir, que, ah, no, eso son mentiras, ni la Marta se lo cree, ¿no? Estoy segura de lo que estoy diciendo, papá, ahí sí, como te digo, la gente podrá decir, este, decir un montón de cosas, ah, pero ahí ellos también se van a dar cuenta, de que, si pasan los años, los meses, y estamos juntos todavía, después de eso. ¿Ya puedo pasar, señorito, papá? Pues, ahí vamos a continuar, a ver qué. Claro. Bueno, ya salió, este, está ahí, Abelardo. ¿Qué pasa? Esto es por segunda, como dije, por segunda vez, que venimos acá, por, para que yo demuestra, ¿verdad? ¿Y qué pasó, Abelardo? Pues, está seria la cosa, mucha. Ay, yo estoy... Está un poco seria la cosa, ¿verdad? Como yo, de, eh, más que todo, pues, eh, he tenido problemas de salud. ¿Y por eso te cuesta? Eh, dependiendo, ¿verdad? A ver qué, qué nos van a decir ahorita. Eh, en la tarde, más que todo, en la tarde, porque el, el día viernes, venimos, vamos, venimos, eh, le damos muestras, ahí nos llamaron, nos dijeron que, que viniéramos otra vez, ¿verdad? Porque yo creo de que, eh, ellos sabrán, yo creo que tal vez hay problemas con, con mis chiquitines, o no sé, ¿verdad? O no sé qué vieron en la muestra. Pero, yo le pido a Dios mucha de que, de que todo salga bien. Sí, amor. Y si en caso no salieran bien las cosas, ¿verdad? Eh, si en caso no salieran bien las cosas, ¿qué le puedo hacer? Va, si en caso las cosas no salen bien, yo espero de que, pues, de que mi mujer siga siempre a mi lado. No, de que, bueno, de que tú sigas siempre a mi lado, ¿verdad? No, no, porque tal vez pueda tener hijos o no pueda tener hijos, sino, tú nunca me dijiste que eres, ¿verdad? A pesar de que soy loco, aunque a veces hago mis decenas de cero, ¿verdad? Pero en lo más profundo de mi corazón, a veces me duelen las cosas que, personales que nos están pasando, ¿verdad? Que, aunque no todos lo podemos a veces grabar, ¿verdad? Hay cosas que, que sí, que a veces da tiempo de grabar, no hay cosas de que decimos mejor, ¿verdad? Pero lo que podamos grabar de ese proceso, yo lo voy a grabar, ¿verdad? Para que algún día, pues, tal vez esto le sirva a muchas parejas también. A muchas parejas, ¿cómo estás? Ah, ahí está. Me cuesta manjar a la salud, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces. Y despediendo lo que te vayan, ¿supas no te agüities, amor? ¿Cómo querés que no me agüite, verdad, imagínate? Además, nosotros. Sin el resultado, de repente, no. Pero mira, pues, nosotros, como dicen mucho, nosotros el primero ni el último, el hombre de este mundo, pues, que a veces, este, con, con este tratamiento que estamos haciendo nosotros, muchos han pasado por este caso también, pero ahí buscan, hay muchos métodos, pero ahí sí, con que tú no, no te desanimes. No, sí, yo no me desanimo a lo que yo digo, verdad, que ojalá que cuando me den la noticia, verdad, esperamos que sean buenas y si no son buenas, pues, como dijimos, nos vamos a resignar mucho, vamos a buscar metas, verdad, todavía estamos en los tiempos de milagros. Ahí sí que, dependientemente, que si las personas me miran, verdad, sea donde sea, verdad, y de todas formas, de repente, si alguien, pues, está intentando, verdad. O pasaron por este proceso, o han buscado muchos otros métodos que les han funcionado. Pero nosotros empezamos aquí con un espermograma, verdad, quiera o no, verdad, en un futuro, verdad, tal vez, yo no sé mi destino, verdad, mucha, yo no sé mi destino, tal vez pueda de que, tal vez, que no, no sé, no es que esté llamando mal agüera, verdad, mucha, pero a veces la vida, los tiempos cambian, a veces los pensamientos de unos cambian, pero si en su momento, si en su momento, pues, mi esposa cambia de pareja, hubio cambio de pareja, verdad, mucha, pero en un tiempo, verdad, también, da el tratamiento de mi esposa, el tratamiento de mi esposa, y esperamos que algún día también ella, pues, pueda también, este, estar bien de su, de su estomaguito, de su matriz, y que ella pueda tener hijos, verdad, o bien sea conmigo, o no sea conmigo, pero ahí sí Dios sabe, verdad, yo no puedo decir que una cosa que de ahí de más adelante, pues, como digo, las cosas cambian, verdad, pero si Dios nos permite, como digo, como digo, la licenciada, hasta que la muerte nos separe, verdad, mucha, ahí sí que, qué bien, verdad, y ahí sí, mientras mi esposa, pues, está aquí a mi lado, yo me siento muy contenta, verdad, a pesar, como digo, hay disculpas siempre, mi amor, por, disculpa, mi amorcito lindo, por, a veces, por mis locuras, mis celos, por ser tóxico, a veces uno, como digo, uno cuando tiene su carne, uno la tiene que pelear, uno tiene que pelear el amor de sus vidas, y si no la celo, entonces es como si no la quisiera, verdad, pero ahí va, eso es lo que estoy compartiendo con usted, verdad, estoy un poco ahuevado, verdad, porque vamos a decir así, ahuevado, verdad, con esos exámenes que me voy a hacer, tal vez Dios sabe del problema, pues, si es así, está bueno, mucha, yo no puedo tener hijos, lo voy a decir a, 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 en público, y no sé, yo creo que no seré el primero ni el último, en, en, en que no pueda tener hijos, hay, 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 hay muchachos buenos, y también, y mejor, sano que yo, pero, así, así es el destino, verdad, pero, yo aquí estoy, muchas gracias, mami, a mi esposa, por estar aquí a mi lado, a pesar de que, de, de lo que a veces, que pasan los videos, ella está aquí conmigo, y, ahí anda conmigo, a veces, van que a veces también fuera de cámara, ahí anda braveando igual que yo, verdad, pero, son cosas que, pero, cosas que se pueda solucionar, va, son cosas que a veces se pueden solucionar, eh, una plática, una discusión, pero, se solucionan, verdad, mucha, buenos días, buenos días, y eso es, es lo que tengo ahorita hasta el momento, verdad, eh, como digo, espero, a Dios de que, que todos, mis exámenes salgan bien, verdad, porque, que, eh, está jodido, está jodido, estoy jodido, mucha, no, hombre, todo va a salir, mía, va a salir, estoy jodido, ah, porque, pero bueno, mucha, ahí sí, eh, bendiciones para todos, verdad, cuídense, cuídense, cuídense mucho, ustedes también, verdad, eh, ella sabe que todo salga bien, sí, espero que todo salga bien, verdad, entonces, bendiciones, muchas, cuídense, cuídense mucho, yo aquí con el amor de mi vida, ahí, verdad, ahí, ahí, ahí sí que, ahí, dernière, compramos pues, ahora le� Sofía20, ahí, ahí, ahora, ¿no? Gracias.